Bueno, cuéntame, ¿qué te pasa en los pies? Tengo unos callos horribles, con bultos y protuberancias. Es sobre todo por los lados del pie, no por la planta, por detrás de los talones. Y me duelen. ¿Y desde cuándo los tienes? Desde pequeña. Siempre me sentaba en el sofá y me hurgaba los pies. Y mi madre me decía, ¿qué haces? ¿Ya estás toqueteándote los pies? Parece que llevas mucho tiempo viviendo con ello. La verdad es que sí, me he gastado un pasto. Vale, entiendo. Cremas para los pies. He llegado al punto de limármelos una o dos veces a la semana. A veces uso hasta un cuchillo. Entiendo. Pero en tres o cuatro días están de vuelta. Evidentemente, como profesionales, siempre desaconsejamos el uso de cuchillas porque puedes cortarte y provocar una infección. Ya, solo quiero una solución. Encima, mi marido me ha prometido que si lo consigo me va a regalar zapatos nuevos. Fantástico. No le hace mucha gracia tener que gastarse dinero, pero me vendría bien. Me gustaría poder ir a comprarme unos zapatos que me gusten. Ahora mismo no me atrevo a comprarme unas sandalias bonitas de noche porque me rozan y me hacen daño. Estoy deseando echarle un vistazo a tus pies y ver qué pasa. Sí, hay un montón de protuberancias pequeñas por toda la superficie de los pies. Parecen muy sólidas y muy duras. Son como pequeñas piedrecitas. Sí, así las siento. Ya, me imagino que debe ser bastante doloroso caminar sobre ellas. En este pie las tienes enormes. Los de ese lado llevo años tratándomelos. Ya, esta dureza es como una flecha afilada que apunta hacia afuera. Sí, cuando voy de compras y llevo un par de horas dando vueltas por la ciudad, es lo primero que me duele. Encima es difícil de limar. Cuando te lo haces tú misma, ¿lo desentierras o solo cortas la capa superior? No solo corto por encima. Creo que una de las razones por las que te vuelve a crecer tan rápido es porque se produce hiperkeratosis, que es el crecimiento rápido de la queratina de la piel. ¿Te salen en alguna otra parte del cuerpo? En los últimos años me he encontrado tres o cuatro callos en las manos. A ver, enséñamelos. Son muy parecidos a los de los pies. Sí, creo que basándome en tus manos y tus pies, podría tratarse de una queratodermia puntata, ¿vale? ¿Ah, qué es? Es una enfermedad genética que hace que la queratina se genere en exceso y aparezcan bultos y protuberancias como estos. Por desgracia, no tiene cura. El tratamiento consiste en limarse con regularidad. De media, la piel se regenera en 28 días, pero en tu caso, el crecimiento de la piel está acelerado. Solo estás quitándote la primera capa de la piel y hay que ir un poco más profundo. Pero no digo que lo hagas tú. No, no. Pero si un profesional te retira capas más profundas de piel, el efecto durará un poco más. Necesitas usar una crema con un alto porcentaje de urea, alrededor del 40%, para fragmentar la piel dura. No vas a deshacerte de ella porque siempre va a volver a crecer. Pero hay que ser constante, tienes que usarla dos veces al día, todos los días. Si lo mantienes controlado, tendrás una mejor calidad de vida. Me alegra mucho saber cómo tratarlo. Ya, me alegro. A todo el mundo le pueden salir callos. Normalmente salen cuando la piel se somete a mucha presión. Pero cuando alguien tiene queratodermia, un poco de presión es suficiente para que salgan callos y durezas. Hoy vamos a hacer lo siguiente. Mi ayudante y yo vamos a quitarte la mayor parte del callo y las pequeñas protuberancias de piel muerta. Espero que eso te haga sentir mucho mejor. Vale. Que empiece el tratamiento. Estupendo. Vamos a echarte un poco de antiséptico. Solo voy a cortarte los grandes. Vale. Porque son los que más te molestan. Están bastante pegados a los pies. La piel es muy gruesa. Es como el cemento. Julie, están saliendo, pero tienes la piel durísima. Creo que hacen falta unos cuatro o cinco años de práctica para ser verdaderamente competente con el bisturí, porque puedes hacerle daño a la gente. Hay que ser preciso y saber hasta dónde se puede llegar. Todo eso es súper importante. Mira qué plano y liso. Este pequeñito es el que más te duele, ¿verdad? Sí, es el que más me molesta. Ya, pues vamos a quitártelo. No quiero hacerte daño. Vale, está fuera. ¿Ya está? Es como un alfiler. Lo notaba como si fuera enorme. Qué raro. Es probable que este dedo esté irritando la piel de aquí. Mira, es como un cuerno saliente. Vamos a cortar este. Sí, me hace falta librarme de ese. ¡Voilá! Vale, es turno de los bultitos de aquí. A por ellos. Es súper satisfactorio. Excelente. Vamos a pasar al otro pie. Este bisturí es más grande. Parece un machete. Es solo para quitar los trozos más grandes de piel dura del talón. Tiene muchos puntos afectados por la queratodermia, así que estoy usando muchos bisturís, limas y taladros para pies. ¿Cómo lo notas? Ahora lo noto sensible porque de verdad siento algo en la piel. Fantástico. Y también tengo más cosquillas. No me vayas a dar una patada en la cara, ¿eh? Stephanie, necesito que me ayudes a limar la parte de abajo con la lima, por favor. Voy a ocuparme de estos pequeñitos. Es que tiene muchos. El trabajo en equipo siempre hace que todo vaya mejor, ¿verdad, Stephanie? Me ha hecho falta la ayuda de Stephanie para tratar a Julie. Pues sí, he desenvainado la lima. Tú estabas arriba y yo abajo. Tú a la izquierda y yo a la derecha. Creo que los pacientes tienen tantas cosquillas y tienen tanta sensibilidad de golpe que no saben dónde meterse. No sé cómo abordarlo. Hay que sujetarlos bien. Hay que ser delicadas cuando tienen cosquillas en los pies. Solo nos queda alisar un poco más la piel para que quede bien suave. Muy bien, listo. Gracias, Stephanie. ¿Qué? ¿Quieres echarte un vistazo? Sí, por favor. Estupendo. ¡Hala! Es alucinante. Qué suaves están. Con solo mover los pies hacia arriba y hacia abajo, ya noto la ausencia de los callos. Ya, me alegro. Ahora tienes esos pequeños agujeritos porque los pequeños callos de hiperkeratosis se te estaban clavando. Ahora lo principal es hidratar con la crema de urea. Esperemos que se vayan aplanando conforme se regenere el tejido y con el mantenimiento. Muchas gracias. De nada. Las dos habéis hecho un trabajo estupendo. Juli tiene que seguir limándose y cuidándose los pies porque volverán a salirle durezas. Lo esencial será el cuidado que se haga en casa. Ahora que te has arreglado los pies, ¿qué zapatos le vas a pedir a tu marido? No soy muy exigente. Con que sean caros, me vale. Creo que tienes buen gusto. Siento un alivio tremendo. Estoy muy contenta. Después de 66 años de sufrimiento, ya sé cómo cuidarme los pies. Me ha sorprendido mucho todo el trabajo que han hecho.